Allá está con nosotros Fernando Pavés, el estilista, que además ha trabajado... ¿Te fue en la Flavia el día de la mañana? Hoy estuve, algunas horitas. Cuéntanos, altas horitas. Ahora ojo, que el mejor champú no es el que da más espuma, el que da más espuma es el que tiene más detergente. Hoy día, sí, hoy día los champús que están desarrollados a base de que están libres de sodio, dan muy, muy poca espuma. Ah, mira, o sea, no tiene que ver con eso, con el rendimiento, entre comillas. Exactamente. Ay, me da un nervio cuando compro algún champú y no me echo como 10 veces más para que tenga espuma, entonces estoy completamente equivocada. Te voy a hacer una visita. Por la otra pregunta, mira, ahí estamos viendo distintos tipos de pelo y de largo y de textura, pero la pregunta que me hago yo es que tiene que ver con la frecuencia, uno siempre hace, ¿cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo? Dicen, no, una vez a la semana, dicen, pero ¿cómo? ¿Cuál es la regla? Los pelos que son teñidos, idealmente, dos o tres veces a la semana. Lavárselo. Exactamente. Ahora, hay una costumbre de que la gente dice, pucha, no me puedo meter a la ducha sin lavarme el pelo. Sí, todos los días, es malo. Pero, déjame decir, bueno, yo soy uno de esos. ¿Te lavas el pelo todos los días? Muchas veces, sí, la gran mayoría de las veces sí. Es muy difícil porque me siento como que no me dañé. Sí, mira. Te fijáis, es como un... ¿Pero causa daño? No, no causa daño. A mí no se me cae el pelo. Para, no sé si son muy buenos, yo estoy ocupando el shampoo seco. Ah, para lavarte en seco. Sí, para lavarte en seco. Mira. Sí, sí, hoy día hay una tendencia, han salido productos al mercado que son estos típicos shampoos que usan en las clínicas o a veces para los viajes, de repente en el mismo avión. Donde no hay agua. Exactamente. Pero, yo soy más partidario del modo tradicional y lavarlo con agua, hacerle espuma. No, yo también lavo con agua, pero se quedó un día, no lavar todo el pelo. No, pero la otra pregunta es que tiene que ir con eso. Pongo un poquito aquí en la raíz. Hablamos del agua, la temperatura del agua. No tiene que ser exageradamente caliente porque al ser muy, 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 muy caliente, sí, incentivas la secreción de la glándula sebácea. O sea, más grasoso se pone. Más grasoso se pone, exactamente. Pero, a mí lo que me llamó la atención tiene que ir con lo que decía, los secadores de pelo. Bueno, los secadores de pelo, los alisadores. Es sabido que hacen un daño, a veces, irreparable. Son un daño progresivo en el fondo. Ustedes que tienen como alto tráfico de peluquería, que se peinan dos o tres veces al día, son en el fondo las que pueden dar un testimonio fiel. Por eso, ayuda a mi Fernando, tiene que ir con la distancia en que se pone el secador de pelo, y las chiquillas están así, para alisarse y poner el secador encima. No, no tiene que ver. El daño se produce de la misma forma. El daño es progresivo. Tú usas el secador todos los días, cada vez. Pero hay productos que son así, termoactivos. ¿Protectores? Son protectores térmicos. Protectores térmicos. Protectores térmicos que se aplican antes de colocar la plancha o antes de hacer la plancha. Sobre todas las chicas que lo usan frecuentemente. La plancha también hay que saber usarla. Hay gente que uno ha visto videos de que están ahí y que se les... Siempre hay que usarlo con el pelo 100% seco. ¿En serio? Cuando ese video que aparece en el... Sí, famoso. Sí, que se queda con el pelo en la mano, el pelo estaba húmedo, por eso el pelo se cortó. Dejarse el pelo mojado, por mucho tiempo, puede ser hasta malo. Sí. Ah, ¿viste? Produce hongo. ¿Qué? Hongo y sinusitis. Hongo. Sí, hay mucha gente, ay, no seco mi pelo porque soy toda natural. No, ¿sale de la ducha? ¿Se aplica y sale de la pelo mojado? A veces pasa que hay mujeres que tienen tanto pelo que mantienen su pelo mojado por mucho tiempo y cuando tú te acercas a esa mujer hay como un olor medio... ¿A humedad? Sí, malo. Sí, es por eso, hongo. Ya, entonces dejarse el pelo mojado no es... No, siempre hay que secarse la raíz del pelo. Mantenerlo hidratado, mentira. Sí, la raíz del pelo es súper importante secarla. El resto puede secarse de forma natural. Perfecto. Oye, y por último, para ir cerrando, las chicas, por ejemplo, usan un cierto tipo de moño. Por ejemplo, que tiene hoy día la Leti. Idealmente, lo ideal no es usar un elástico como esto, porque este tipo de elásticos, claro, te cortan el pelo. Te cortan el pelo y te producen así como pelitos cortos que después cuando tú te secas o te produce frizz. Yo tengo varios. Ideal es como de telas. De telas. De telas. Y lo otro, me imagino que también ir modificando, porque si no, si está siempre lo mismo... Y esto, que yo siempre hago, por ejemplo, si yo me baño por el pelo, acá. Eso está bien. Y todo el día así. ¿Sí? Y se pone un lápiz. Eso está bien. Y se pone un lápiz para el pelo. O el mismo pelo de repente. Ahí quedó. ¿Cómo se hace un vistazo? Ahí quedó la fraga. Sí, porque cuando es largo le hay varias vueltas y se queda ahí. Y más para el verano, el calor. Ya, hemos aprendido una serie de cosas. Entonces, no es bueno dejarse el pelo mojado, porque parece lo contrario. Seca en la raíz. Seca en la raíz. Seca en la raíz. Seca en la raíz.